Oño, oño, piquete, mira la choqué, la choqué, cabolero, cómo están todos. Mira, me encontré un cubano fuera de Cuba diciendo precisamente lo que le gustaría escuchar a este Alejandro Cuervo y a todos estos camaradas mini emprendedores, mini empresarios en Cuba. Escuchen a este cubano fuera diciendo lo que es miel en los oídos de ellos, escuchen esto. Lo que puedo hacer es eso, estrechar lazos entre la inmigración y todo ese migrado económico que ha salido de la isla que pueda mantener esas raíces y contribuir en el desarrollo del país yo creo que eso es fundamental y esto es el momento idóneo para eso. El presidente lo ha dicho correctamente, si hay una unión, una cultura en común se debe de tratar de buscar la forma de unirla y de tenerla hecha un puñito para el mismo propósito, la mejoría de ese país. Todos sabemos que la mayoría de los emigrados de hoy día salimos por una cuestión económica, de cierta forma también un poco como víctima de ese bloqueo al cual luchamos por tratar de derrocar y creo que eso es la piedra fundamental en el camino del cubano y por eso busca tratar de buscar la emigración para prosperar pero sin perder ese lazo con la isla, que es lo fundamental. Andele y pica pica seres, que hola con esta batalla, este punto fíjate que yo no voy a empezar aquí una disertación, te voy a desmontar la talla de por qué los que estamos afuera no somos migrantes económicos sino políticos, cómo tú vas a decir que nosotros no fuimos por el bloqueo, déjate es caro, pan con pasta, no yo no voy a caer en ninguna de esas tallas porque ya eso está viejo, ya eso está súper que recontraargumentado, eso está más viejo que la chancleta de chuncha así con pellejito de hongo y la chancleta en la parte del cajañal todo gastado así, no voy a destrozar eso, yo me voy a centrar en la verdadera estrategia que yo estoy viendo entre los mini empresarios dentro de Cuba y los empresarios fuera, los descarados que están afuera haciendo dinero a costa del régimen y todo en una pilita, monopolio, talla, antilibre mercado y te voy a dar la luz cubano adentro, para que no te marees, para que no te marees, tú sabes cuál es el plan, abre la guataca, oye esto, supón tú que hay ahora mismo dentro de Cuba, según las estadísticas hay un promedio de no sé, 7000 MIPIMES, eso es una escupilla, eso es un mojón, en República Dominicana hay un millón y medio de MIPIMES, pero saca tú la cuenta que estas 7000 MIPIMES en Cuba son quincayas, esto no produce nada, esto no crea de verdad puestos de trabajo, no levanta el PIB del país, son quincayeros, revendedores, mulas con licencia, estafadores, vamos a revender aquí a 17 veces lo que cuesta el producto, y quienes surten a todos estos quincayeros dentro de Cuba, estos que están aquí afuera, toda esta gente aquí afuera, que el embargo, que tender puentes de amor, porque entonces si la comunidad empresarial afuera se une con la comunidad empresarial dentro, creamos un corazón que vibre en un solo latido, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y mira el truco, te estoy dando la luz, vamos a suponer ahora mismo, que esas 7000 MIPIMES, los Alejandro Cuervo y todos los demás, llenan sus quincayas de todo lo necesario, se revientan en mercancía, llegas a las MIPIMES y tienen de todo, carne de hueco, comida, chuleta, cama, sillas, mesas, carros, aviones, helicópteros, ok, todo está fresa, y todo está surtido por estos empresarios afuera que son más comunistas que el Che. Eh, mencionar a ese tipo me da una arqueada, sí, ahora sigo con el video. A ver, abre la guataca, sintoniza las neuronas y vamos a jugar a la una mimula con el sentido común. Obvio, después que todas estas quincayas estén repletas de productos, ¿quiénes van a poder comprar en todas estas MIPIMES? El buchito de gente que recibe plata de afuera, no es el 95% de la población pobre de Cuba, que mira ya 14 y medio sacó el otro día un artículo del 95% de la población cubana por estadísticas, es pobre. Ahora les, Jacobio, aún a esa gente todo le salió, mira, rico va, pero rico lindo para la foto, y de momento tienen sus quincayas llenas, el 5% del país es el que va a poder comprar ahí, y el 95% del país va a seguir en la miseria, porque lo que no entiende Canel, lo que no entienden todos estos empresarios, que por eso es un acto de traición ser tan bruto, y yo no sé si son brutos porque les falta cultura integral, o si son brutos por maldad, porque les conviene ser brutos para lucrar con la miseria de un país entero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, y este es el pollo del arroz sin pollo, en el caso de Cuba. Si todo el país no tiene prosperidad, no entra dinero, no hay empresa, la gente no tiene desenvolvimiento, la gente no negocia, no comercia, no hay business, el país no tiene plata, el 95% sigue sin dinero, y sigue sin nada para poder comprar en las MIPIME, no va a poder comprar ni un queso, ni un jamón, ni un carro, ni un absolutamente nada. Moraleja, no estás desarrollando el país. Estás creando una piñita entre los empresarios carebates dentro, los empresarios carebates fuera, el 5% que puede más o menos con un poquito de dinero que le mandan, que tampoco es que a ese 5% le mandan los millones por tubería, ¿no? Le mandan un poquito de dinero, y lo que están es creando una pequeña piñita que va a tener un poquitico más. Y sí, van a ganar 4 kilos más todos estos empresarios dentro de Cuba y los de afuera, pero al final están condenando mil veces más a la pudrición, a la miseria, a toda Cuba, porque entonces el país nunca se va a desarrollar. Acero, por eso es que yo te digo que estos empresarios son la cara B, la segunda parte de los chivatones villamaristas, lo quieran o no, son, vaya, la columna vertebral ahora mismo del PSC. Pero muchos cubanos adentro, tú los envuelvo, que cualquier empresario de estos te sale diciendo yo lucho por mi familia, Acero, porque yo quiero mi familia, esa es mi forma de ayudar. Y está metido dentro de un sistema corrupto, dentro de una mafia, diciéndole a los de afuera no digan nada, ustedes aquí adentro el 95%, no se atrevan a hacer nada, cánense la boca, los están manipulando de afuera y vengan a gastar el dinerito que les caiga por carambola de los que reciben remes y de los que vengan a gastarlo aquí en mi quincaya, para yo seguir siendo rico con los millonarios de afuera, tú sabes, diciendo que patrio muerte venceremos, abajo del bloqueo puentes de amor y entonces una piñita y el 95% de Cuba sigue eternamente en la miseria, controlado, vigilado, acosado por el 5% de empresarios carebates. Esto es estilo, la esclavitud, que tú dices la esclavitud, que al esclavo, que si te daban un boleto para que tú comprara en la tienda de tu mayoral, entonces así tú mantenías, después eso pasaba también en la república. Es la misma historia de ahora, los rayadillos, el PCC y los empresarios de afuera juntándose con un discurso de la familia, entonces tendré puente de amor y así están manteniendo miserables por los siglos de los siglos al 95% de la población cubana. Y mira, tú quieres escuchar a ese 95% de la población cubana, mira a este compadre que el tipo la ha hecho chiquitica y por el centro con un sentido común, una claridad, te la ha hecho así, mira, páfata, escuchen al 95% para que tú veas que todos estos empresarios son unos carebates. Hace 56 años, no he vivido el capitalismo, pero se asemeja más a la verdad, a la realidad de la vida, del ser humano. El capitalismo te dice, si no trabajas, no comes. Dios dijo al ser humano, vivirás de tu precio. ¿Por qué uno es hombre por decirme que las cosas valen menos precios, que lo voy a dar de gratis? Me estás engañando, no me engañes. Lo único gratis que hay en este mundo es esto, que lo dio Dios. Todos los demás, a nosotros nos cuesta durísimo el ser humano, tenemos que trabajar y reforzarnos para tener las cosas valen menos. Yo no entiendo. Mira, esto antiguamente era propiedad privada, no hay nada, mira, lo estás viendo. Después creemos, ¿qué pasa? Que nosotros los seres humanos que vivimos en este tipo de sistemas le echamos la culpa a un tercero. Siempre estamos echando la culpa de nuestros problemas, a otras personas. Hace 20 años yo viví sin libreta, yo vivía una época en mi vida sin libreta. Yo compraba siempre las cosas libres, porque para mí esto crea, para mí ha creado esto, esto crea un ambiente de miseria. Una dependencia también. De miseria y de pobreza. Esto para mí crea un ambiente. Como humano que soy, un poquitico, un poquitico. Entonces este pueblo se ha quejado con eso de poquitico. Y por eso es que tú ves que la gente camina. Se han acostumbrado, no conocen otra cosa. Ya. Muchos años. Muchos años. Sufriendo y sufriendo. Y sufriendo y sufriendo. La riqueza no la regeneran los gobiernos, lo generan los pueblos, el pueblo, los talentos que hay en el pueblo. Cada persona nace con un talento. Y al que hagan lo que lo desarrolle, en el sistema nosotros nos permiten eso. Por eso es que la gente se van de Cuba. De Cuba se van y cuando llegan a los países, muchos que van con ideas, salen adelante, porque aquí se frena todo. Aquí estamos frenados. Aquí nos han puesto a nosotros una cosa así, para que veamos lo que ellos, nada más que quieren que uno vea. Y a mí me dicen que yo estaba preso. Mira, yo estuve preso cuando era joven. En el gobierno de Fiel Castro estuve preso. Me metían preso cada cinco minutos. Es mentira. Una vez les decía, pero yo lo decía, porque yo no trabajaba. A veces yo no trabajaba. Pero yo no quería trabajar para el Estado. Yo quiero trabajar para mí. Pero yo no quería trabajar para el Estado. Yo quiero trabajar para mí. Pero yo no quería trabajar para el Estado. Yo quiero trabajar para mí. La echó Kilo. Kilo, pero Kilo. Se erró y se llevó la llave, el candado, el bate, la pelota y la mascota. Todo el mundo sin jugar. Sentido común, coño. Sentido común. Capitalismo, libertad, democracia, prosperidad. No la miseria esta repartida. Y cuatro chivatones con quincaya para que me controlen y me digan, no salga, no salga que yo me quiero seguir haciendo rico. ¿Te das cuenta? Por eso yo te doy la luz a serio para que tú sepas que todos estos chamacones con toda esa baba, yo soy emprendedor, yo quiero mi familia, yo amo cubanos afuera, nos amamos todos, los ositos del cariño, arriba un unicornio con Hello Kitty y soltando confeti. Toda esa muel y toda esa baba es para mantener al 95% del cubano y a este compadre que te le echó clarito, clarito, miserable y dependiendo de ellos y ellos viviendo ricos a costa de todo este 95% y por eso, si yo tengo un monopolio así, yo soy parte del 5% con la cúpula, yo no quiero que nadie mueva un dedo. Los de afuera no digan ni jí y los de adentro no hagan ni jó. Así que nada, por eso los vamos a seguir desenmascarando, los vamos a seguir sacando del hueco para que tú veas la verdad de la verdad, dónde es que estás. Y nada, me piro ahora, mira, dejándote a una leyenda, talento, corazón, sentimiento y manana, camancola, diciéndote la verdad también así, páfata, me despido con esto para que tú a la una mimula con las neuronas, manténlas despiertas, activas y ponte en traje a que se acercan tiempos durísimos. Camancola en la casa, me piro, chao. Que si agente de la CIA, que mercenario pagado, que terrorista de Estado, que si antisoberanía, que si traidor, que si espía, que si soy pro imperialismo, pro yanqui, pro neccionismo, gante, vándalo y pro guerra y lo que mata mi tierra sigue siendo el comunismo. Mi mensaje va directo, mi canción y mi persona, mi corazón no traiciona los latidos que me inyecto, siempre al medio y siempre recto, desde que era chamaquito, desde el solar, hombrecito, puesto para la humanidad y gritando libertad en cada verso que he escrito. Yo soy un bambí partiano, chancleteando la ciudad, patria es humanidad, lo demás es anti-humano. Yo soy de mano por mano, de verso de amor y humo, contra tu yugo consumo, la libertad de la cruz, jugando más cara o cruz, el verdugo que me fumo, el huracán más terrible, el que más ha hecho daño, el que hiera año tras año, el más sangriento y temible, el perpetuo, el inservible, el que te arranca la fe, por el que lloro y lloré, por el que llora mi tierra, es el que evoca la guerra y se llama PSC, se llama PSC, se llama PSC.